Chicas, bienvenidas al vídeo aire con sorteo. Comentamos. Chicas, de nuevo un vídeo espectacular por todos los modelos y porque además tenéis un sorteito. Este que traigo es divino. Nos encanta la combinación de colores, la armonía que hay entre los colores naturales y el blanco y creo que va a ser exitoso este vídeo. Porque además de la ropa, por un sorteito, que de vez en cuando os gusta que os regalemos algo. Pues bueno, para poder participar en el sorteo de este bolso, fijaros, un bolso que puedes llevar tanto a la playa como a chiringuitos, como a tomarte por la tarde una cervecita, tus mandaditos. Fijaros, tiene rase por abajo y encaje por arriba. Las condiciones para entrar en el bolso son tres, ¿vale? Para hacerlo correctamente. Tenéis que compartir el vídeo, ser seguidora de Mónica y nombrar a alguien. En el tema de nombrar a alguien es muy importante que el nombre os salga en azul. Esto quiere decir que le llega correctamente. Si no aparece en azul, es que no le está llegando, por lo tanto no estáis compartiendo bien. Estas son las tres condiciones que recomendamos que hagáis para poder entrar en este sorteo. La fecha límite para participar será el viernes por la tarde. Chicas, atenderme bien a este vídeo porque os va a encantar. Por complementos y por ropa. Como complementos, me súper encanta. Aparece como bolso Jimena, su precio es 24,95 y la verdad que es que tiene un estilazo. Es súper original y para personas con muchísimo estilo distinto. Con respecto a la estructura, pues ya lo estáis viendo. Es tipo cestita que podéis llevar colgado como yo llevaba o de la mano. Cuando lo lleváis de la mano, pues lo que es el aza la metéis por dentro, ¿vale? Y queda la cestita como más limpia, más luce mucho más. La parte de abajo, esto es como un algodón muy rígido. La parte de abajo es color rafia como estáis viendo y la parte de arriba es blanca. La verdad que es monísima, chicas. Es que queda ideal, tanto colgadita como así de esta manera. Y si no, fijaros en la foto de la página que aparece de esta manera y con el aza metida por dentro y es divina. Bueno, pues nos vamos. Dejamos el bolso que es monísimo y la falda que yo creo que os va a encantar también por estilo y por comodidad. Aparece con falda manuela, su precio es 19,95, nos daría de cintura 100 y de cadera aproximadamente hasta 120. El tejido que tiene, bueno, pues combina efecto encaje y algodón con licra. Aquí es la comodidad, ¿vale? Porque tanto el algodón con licra como el encaje tienen licra. Fijaros, esto no es encaje, ¿vale? Es efecto encaje, es un algodón con un poquito de licra. Va combinando los dos tipos de tejido que he dicho, el tallecito, si os vais a meter algo por dentro, pues os quedaría alto y si quedáis por fuera, pues nada, tapáis esta parte de aquí. El cinturón que llevo lo incluye en el precio y me voy a girar porque la falda es completamente igual por delante que por detrás. Os digo esto, ¿por qué? Porque hay muchos tipos de estas faldas que solamente tienen lo que es el encaje por delante. Pues no, chicas, aquí lo tenéis tanto por delante como por detrás. Además, debajo tiene un forrito, ¿vale? Con el que vais a estar muy protegida. Además, el forrito es bastante flexible que os va a permitir moveros con muchísima agilidad. Me encanta la falda mamera. Bueno, el tos. El tos aparece como tope Ina en tostado. Su precio es 17,95 y nos daría un contorno de pecho aproximadamente de hasta 100. Lo tuvimos en negro y fue un éxito total. El tejido que tiene es hilo de verano, es un hilo muy agradable. Coyecito un pico como estáis viendo, el volantito capeado en los hombritos que nos taparía de esta manera. Y bueno, yo creo que el color es divino. Había muchas posibilidades para combinar estas faldas, ¿vale? Porque admite todo. Pero creo que esta combinación de tonos tierra es como la más elegante desde mi punto de vista. El tos lo podéis llevar por dentro, por lo cual vais a marcar un poquito lo que es la parte esta de la falda. ¿Qué es lo que haréis por fuera? Pues bueno, también está la opción porque también queda mono. Y para quien no le guste llevar las cosas por dentro. Bueno, chicas, esta sería una opción para combinar esta falda. Como creemos que la falda es de muchos estilos, un color muy neutro y para muchos estilos de mujer, os vamos a dar otra opción para que combineis esta falda. Me la cambio. Bueno, y otra opción para quien le guste es llevarlo con mitos tapados. También esto da un poquito más de talla. Y aparece como camiseta Julia. Su precio es 13,95 y os daría un contorno de pecho aproximadamente de hasta 105. Bueno, las características de la parte de delante es como un crepe, cuellecito un pico, una manga corta como estáis viendo para quien quiera tapar un poquito los hombros. Y como veis, fijaros, el rollito está mono que tiene la cechita con enlaza por dentro. Me giro para que lo veáis. Ah, importante. Lo que es la camiseta en la parte de atrás es de algodón con litra. Por lo tanto, ya sabéis que vais a tener muchísima comodidad. Chicas, si queréis verla por fuera, en la huella tenéis. Es que ahora estoy muy compuesta. Bueno, y esta opción es para quien quiera estar cómoda y muy elegante. El vestido cambril a 19,95 desde la S hasta la XXL. Es un diseño que hemos tenido ya en varios estampados y va a niñar. Cuellecito en tirilla. El cuello aquí en pico, un corte debajo del pecho y otro corte aquí en la falda. Como veis, es un vestido de jaito CAE, pero que asienta muy bien de aquí del pecho. Además, muy fresquito porque es con las mangas incisas. Y recomendar de 100% por esto, por la estructura que tiene y por la comodidad que te lo colocas. Y encaja perfectamente un encoge, un escote, perdón, correctísimo. Porque vas enseñando un poquito, pero la medida gusta. Por detrás también queda muy mono. Y bueno, es muy discreto porque tienen unos colores muy agradables. Me acerco para que veáis los colores y para que también veáis la estampación. Es una estampación muy original y bueno, ya nos va adentrando un poquito los colores un poco más cálidos. Así que nada chicas, recomendable porque sé que os encanta y porque sientan bien. ¡Volta vos! Bueno, y nos vamos con otro vestido que es súper cómodo y un bolso muy original que combina el rafio con el negro que tanto os gusta. Aparece como bolso da costa 19,95 y como veis tiene una rafia en dos colores, una rafia muy suavita. Una estructura es un poco como tipo trapecio, de aquí es más estrechito que de abajo. Cierra con cremallera, lazas de polipiel en negra y además combina aquí un detallito en doradito que le da un toquecito como más arreglado. La verdad que es que es buenísimo para lo que queráis, tanto para vestido como para pantalones y con una capacidad, yo diría que media alta. Chicas, es buenísimo y con muchísimos chilos el bolso que lo estoy presentando. Con respecto al vestido, pues como os digo, un vestido que intentamos que sea lo más cómodo posible, pero con el que estéis guapas. Aparece como vestido condado, su precio es 19,95 y nos daría de contorno de pecho 100, 100 y 125 de cadera. 115, 115. No he hecho nada bien, 115, 115, 125, de 3, 1 y aceptado. Bueno, el tejido que tiene es una bambula, como ya sabéis, la bambula es un tejido muy fresco, muy agradecido y muy cómodo a lo que es el cuerpo. Me acerco un poquito, el color que tiene es color bambilla, cuellecito tirilla, el piquito, un corte debajo del pecho y dos cortes más en la falda. Tipo panachero, pero cortito, pero como os digo, es un tejido muy fluido, por lo tanto no pasa el volumen ninguno. Y el color yo sé que os encanta y muy favorecedor. Chicas, vamos con eso. Bueno, intentando cubrir todas las necesidades, un vestido largo. Aparece como vestido aire, 14,95 y tenéis dos tallas, la ML y LXL. Yo siempre llevo la más pequeñita y como siempre os digo, recomendaciones para aceptar en la talla, la guía de talla que aparece en la página. Bueno, este vestido es un regalazo y un exitazo seguro. Low cost, con unas terminaciones increíbles y un diseño que queda estupendo. Cuellecito en pico, con un encaje como un entredor, ¿vale? Aquí en la parte del pecho que llega hasta la tiranta, un elástico aquí en la cintura que te va a cinturar, fijaros, de aquí donde nos daría la anchura del vestido y dos entredores más en lo que es la parte de la falda. Chicas, un vestido muy fácil de llevar, que lava muy bien y además es un tejido muy fresco con muchísima calidad. Del pecho queda excelente. Me voy a girar porque tiene la misma delantera que la trasera, no hay duda, porque tiene una etiqueta, ¿vale? Entonces la etiqueta es para atrás. Como veis, queda monísimo y lo mejor de todo es que lo tenéis por lo menos, por lo menos, por lo menos, en dos o tres colores más, me los voy poniendo. Aire, 14,95 en rosa. Otro más. Otro color muy beneniego y que a mí me parece súper favorecedor es el celeste. Chicas, aire en celeste con el bolsito Jimena está muy estupenda. Más color. El blanco que nos podía faltar para estas fiestecitas que nos gustan en verano. Me cambio. Y para terminar la gama de colores del vestido aire, pues también lo tenéis disponible en negro. Muy mono, para las morenitas, para las blancas y como digo, chicas, recomendable 100% por estructura y por precio. ¿Qué queréis combinar con este, el bolso de Acosta? Pues nada, aquí estáis viendo lo monísimo y lo estiloso que queda. Chicas, voy por otro look a hacer. Vamos a ver un pantalón para que tengáis. El pantalón que llevo aparece como pantalón genial, 14,95 desde la S hasta la X. Chicas, si os gusta este pantalón, cogerlo cuanto antes porque por más que hemos querido comprar, había muy poco. Así que, si os gusta, rápidamente. La estructura que tiene, pues es un talle medio alto, un cintillo que podéis anudar tanto delante como en la parte trasera. Delante no tiene absolutamente nada, es una cinturilla muy limpia. Es la parte de atrás de donde tiene el elástico, de aquí donde nos daría la talla. Y voy a hacer una aclaración con respecto a la guía de talla que os voy diciendo anteriormente. La guía de talla varía en función al modelo, ¿vale? No todas las medianas de Módica son iguales, por lo tanto, guía de talla en cada modelo, que es donde ponemos los centímetros. Como os decía, el cintillo lo podéis anudar delante o detrás. Vamos a ponerlo ahora detrás y ya de esta manera lo veis. Tiene bolsillos laterales, lo que es el pantalón. Y bueno, un tejido con muchísima caída, una pata de anchura media y como veis es súper estiloso. Y unos colores muy calmados, pero a la vez claritos. La blusa que llevo, la tuvimos en azul y fue un éxito total. Aparece como blusa Medici en Bugambilla. Su precio es 17,95 y nos daría un contorno de pecho aproximadamente de hasta 120. La estructura que tiene cuellecito en pico, la manga murciélago pero manga corta. El tejido es un tejido como de bambolita, por lo tanto, es muy agradable. Y el escote es espectacular, porque es un escote en pico, pero es muy abierto, ¿vale? Pero no se ve absolutamente nada y no se cae. Y me acerco porque tiene unas lentes que vuela en un... Es como transparente, por lo tanto, lo que resalta es el color de la blusita. Como veis, es un conjunto que queda muy mono. La blusa os va a apañar cualquier conjunto. Y además la tenemos en otro color que combina con este pantalón y con lo que queráis. Me la pongo. Y como os dije, la blusa Medici en beige a 17,95. La ventaja de esta blusita es que la podéis combinar con lo que queráis, porque por color y por forma es súper combinable y con muchísimo estilo. Chicas, me cambio. Bueno, y cambiamos totalmente de estilo. Nos vamos ahora a un vestido que te puede servir para lo que quieras, porque es muy versátil. Aparece como un vestido champán 22,95 de talla única y os puede dar de contorno de pecho 105, 105 y 110 de cadera. El tejido que tiene es licra fría. Lo hemos tenido en otro champao y es un éxito total, porque arrasa en las redes sociales lo que es este tipo de escote. Este tipo de escote sería alter, ¿vale? Es aquí como un nudito y ahora la tiranta hacia atrás. Como os digo, licra fría, por lo tanto se presta a que estire bastante, es muy cómodo, muy fresco, perfecto para echar en la maleta. Y bueno, como veis, tiene muchísimo estilo. Una abertura en la parte izquierda y por detrás, pues también queda monísimo. La tiranta, que la queráis recoger un poquito, pues nada, eso es un fácil arreglo. Me acerco para que veáis en la estampación que tiene, combina color blanco con color bugambilla. Y recomendación, yo este vestido me gusta más con el pelo recogido y unos buenos pendientes, creo que luce mucho más si os lo queréis poner de noche. Así que nada, chicas, champán, voy a un corte, me cambio. Bueno, ¿qué os parece este conjuntazo? La verdad que es que el resultado es fantástico. El bolso, repito, el mismo que antes, bolso. La costa, 19,95. Combina perfectamente con el mono etnia. Su precio es 22,95, es talla única y nos daría 105, 105, 115, 115 y 120. Vale, el tejido que tiene es licra, es un algodón con licra con muchísima caída y queda espectacular, ¿verdad? Es un mono que lo compré por insistencia del comercial, pero no se equivocó porque queda genial. La tiranta es una tirantita finita, es elástica y a la vez es regulable, ¿vale? Por lo tanto, no vais a tener problemas, dependiendo del escote, como queráis, de alto o de bajo. Cuellecito en pico, que hermosea muchísimo. Y bueno, la champación me acerca un poco. Fondo negro, con unas líneas, los colores que estáis viendo. Y con el cinturón queda monísimo, como estáis viendo. Porque el secreto de este mono es la caída que tiene el tejido. Además de cómodo, no lo tienes que planchar. Y esto es también recomendable. Para momento, maleta. Como complemento, el cinturón es opcional, como ya sabéis. Este aparece como cinturón greca en negro, a 9,25. Racia elástica, tiene una hebilla en dorada que combina dorado con la racia en negra. Y bueno, como estáis viendo, queda muy bueno y muy estiloso con el cinturón. Que no lo queréis con cinturón, pues la verdad que también tiene un brillito muy chulo. Y os va a dar tallita para lo que queráis. Igualmente, este mono, dependiendo de cómo lo complementes, te vale para una cosa más informal o para algo más formal. Te recoges el pelo, te ponen unos buenos pendientes y te vale de noche perfectamente. Que no, con tus sandalias y así más floritos, de día está estupendo. Chicas, no os equivocaréis con este mono. Vamos por ver. Bueno, y si algo tiene este vestido es que está arrasando en las redes sociales a causa de los influencers. Aparece como vestido Vallarta, 24,95 de talla única y nos daría 105, 105 y 120. El tejido que tiene, un tejido fresco. La combinación de colores, una combinación muy explosiva. Pero que la verdad, visto así montado, queda chulísimo. Me giro un poquito para que veáis los diferentes Animal Prime que tiene. Esto ya es un adelanto a la nueva temporada que va a dar muy fuerte. Tirante estrechito. Aquí, ¿qué es lo que tiene? Bueno, pues tiene una lazadita que te permite que tú te ajuste el escote un poquito más o un poquito menos. Me giro por detrás, otra vez. Y de verdad, chicas, un vestido que es bichear un poquito en Instagram. Y lo veréis en casi todas las influencers más actuales. Y, ¿dónde lo tenéis? En Mónica. Chicas, me cambio. Y con este vestido cambiamos totalmente de estilo con respecto al anterior, pero no por ello es menos actual, ¿vale? Este aparece como vestido Amelia, 18,95. Esta ya es única y nos daría 120 de todo, de pecho, de cintura y de cadera. Recomendable 100% por la estructura, por el colorido y por el precio. La estructura que tiene cuellecito, redondo, las mangas murciélagos, mangas cortas. Es tipo over, ¿vale? Es así como caidito, pero como tiene el tejido que tiene que es algodón con licra, es como una licra fría. No llega a ser licra fría, ¿vale? Es el algodón con licra este que pesa mucho y que cae bastante. Pues hace que para las más anchitas, para las más delgaditas, le vaya genial. Por debajo es un pelín más estrechito que por aquí de cadera. Es lo que hace este rollito así, tipo over. Y, bueno, el collar que llevo lo incluye en el precio. Chicas, 18,95 no dudéis porque otro candidato para que vaya bien en la maleta. Lo tenemos en otro color y me cambio. Bueno, y otro color que solicitáis muchísimo es el color negro. Pues no podía faltar en el vestido Amelia, 18,95. Y, chicas, como veis, si lo combináis con el bolso de acosta, le dais un rollito como muy formal. ¿Qué lo queréis para la playa? Pues nada, nos quitamos el collar y cogimos un bolso más playero. Y también es válido totalmente. Así que nada, lo recomendamos este vestido porque nos da tallita, pero nos da un rollito muy chulo y muy actual. Así que nada, con esto terminamos el vídeo aire que, como siempre, muy agradecida. Y como este es especial, vamos a recordar las condiciones para sorteo. ¿Qué estamos sorteando? El bolsito que tengo aquí en la mano. Importante que, si queréis participar, compartáis el vídeo, por favor. Que le deis a me gusta, que nos sigáis. Y que nombréis a una amiga, que la nombréis, como ya dije anteriormente. Con el nombrecito en azul para que le llegue, si no es que no le llegue a chicas. Así que nada, muchísimas gracias por estar siempre ahí, participar en el sorteo. Y nos vemos en el siguiente y mucha suerte, chicas. ¿Cómo podéis tener mucha suerte? Participando mucho y compartiendo mucho. Así que nada, bye, bye, bombinas. Chao.